Mira, un día de estas tenemos que poner un parkour lloviendo ¿No lo está viendo? Parkour y lluvia Puede quedar muy épico Que lo ha quitado, que lo ha quitado seguro Como un partido de Oliver y Benji bajo la lluvia, pues lo mismo Las funciones meteoclimáticas son inescrutables Claro, claro, escroto, escroto Son escrutables Por favor, un día soleado, ahí me gusta Lo que pidas, en bandeja Yo a partir de ahora voy a poner todas las carreras nevando ¿Sabes lo que es una bandeja, Ruben? ¿Legando o diluviando? Una banda de musiquejos No, 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 una bandeja es para poner comida Venga, hasta luego Una bandeja es para poner comida encima, no te equivoques Saltamos ¡Vamos! He llegado, he llegado Yo te salgo de pena, tío ¿Has visto que hay una mesa de ping-pong ahí? ¡Hostia! ¿Jugamos? ¡Oh my god! Ness Venga, saludo Fargan, por cierto No llego, tío Y no llego, tío Pues yo te digo que me he quedado sin fuerza ¡No! ¡No! Escucha, la rampa siguiente se queda sin fuerza, eh Fargan, ¿qué dices? Que me ibas a quitar la bici, compañero, que te estaba viendo ¡Yo la bici! ¡Por favor! ¡Viquillo! Hola Es que se me queda sin fuerza, eh Es lo que tiene tener una bici sin motor No, 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 a mí en este salto se me queda sin fuerza Lo digo en serio Como la mía ¡Mira el landing que es sin fuerza! Sí, es verdad, ha pasado lo mismo ¡Es verdad, tío! ¡Miradme aquí la bato bolao! ¡Ya! 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 ¡Ah! Es que sabe lo que hay que hacer Vale, vale, vale Hay que hacer un caballito No, el caballito de pano eso no es No, no, que se queda sin fuerza Que el punto está en el aire, eh No, 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 no El punto os aviso que está en el aire No te confundas No te confundas, pavo Me has confundido Mira, mira, he hecho la guarra y he llegado, tío ¡Vamos! Eso no vale, eh Estoy de atrás vuestra Me gusta ponerlo nervioso Eh, yo ahora lo he hecho todo Lo he hecho todo con caballito Eh, me venía de bicis Lo he hecho todo con caballito y... Además se llama BMX, no sé qué BMX imposible, ¿no? Tío, yo lo he hecho todo con caballito Y no se hace, eh Exacto, exacto Y no se hace, eh ¿Ponía BMX imposible? Sí Ponía muy easy Very easy Somos unos very parguelitas Eres un very parguelita No, porque nadie llega ¡Mirale, Fargan! Va todo bolao Yo llego, lo que pasa es que no quiero pasarme lo caballito Lo he pegado Tengo un plan malévolo para pillar ese punto Eh, no hagas la guarda Hijo de perra Yo quiero buscar la felicidad, tío Tómate una Coca-Cola Yo reparto felicidad Soy como... Si quieres felicidad, tómate una Coca-Cola No, soy como... ¿Qué dices, Austin? ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? Tienes que seguirme Tú sígueme La felicidad está por aquí Pero más arriba tu felicidad, tío ¿Me seguís? Sí, estamos todos Qué lamentable, tío No, no es lamentable Vais a flipar, chaval Mira, como tu plan maléfico todo sea bueno Es bueno, por favor Los planes siempre son buenos Eso sí, tenéis que tener un poco de habilidad con las skills El punto, tío Punto está aquí ¿En serio se va a subir arriba de la montaña? Voy a hacer lo mismo Vamos a ver, estamos todos arriba de la montaña, compañero Bueno, en verdad no, pero... Ahora sí, vamos para allá A ver, hay un pequeño problema El punto está en el aire, no se puede coger Vale, vamos a ver, Farrakhan ¿Tú estás viendo dónde estoy, parguero? Farrakhan, por favor, eh No ¿Dónde? ¿Qué dices? Dale, Farrakhan, tú sigue intentándolo bien Sí, tú sigue intentándolo bien Que yo voy a hacerlo así En plan mal No se llega Venga, vale Venga, vale, ya puedo respawnar, ¿no? No Bueno, a ver, yo sí Que no Eh, habéis hecho lo que se suele llamar hacer el tonto, ¿sabes? No, 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 porque hemos quedado casi que llegamos al punto Bueno, a hacer el flow Más cerca, más cerca nos hemos quedado Oh, atención que llego Que casi llego Atención que Zoco ha llegado al punto, pero está en el aire Venga, vamos a hacer el Zoco la guarrita, eh No puedo Como me gusta hacer la guarrita Zoco, ¿nos damos de hostias? Venga, venga Explotamos por si acaso con el impacto No, 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 no ¿Plata tú? Alguien ha llegado, ¿quién ha llegado? Dos y tres ¿Lo he cogido? Ah, pero has subido andando, no se puede coger, eh ¿Lo he cogido? No ¿Qué vas a coger tú? Qué lamentable ¿Qué vas a coger tú? Escucha bien, ¿tiene algún plan? Sí, ese, pero ya no funciona Oh Jajajajaja Rubenillo ¡Vamos Rubenillo! ¡Venga! ¡No! ¡Me cago en la puta, tío! Me ha faltado como 45.000 millones Bueno, nada, los cojones Si hubiera volado un poco, se hubiera llegado Ruben, Ruben, has llegado a la carretera y esto está después del seto, después de la casa, después de la piscina, encima de un tejado O sea Igual, yo tengo fe en que podía haber llegado con mi técnica ¿Ha faltado un cojón? Yo creo que en una de esas puedo llegar, eh, con mi técnica Lo digo completamente en serio Me ha faltado Pero Flow ¿Lo estás haciendo tú? Pero Flow, vamos a ver Subiendo, subiendo a la montaña Me voy a cagar en ti Básicamente he ido a una casa que se ha saltado desde un balcón Y yo creo que se puede, eh, desde esa casa Pero, joder Bueno, tienes que volar y volar Pero hay que hacer un patio Ya, pero es que he llegado a volar, por eso digo Es que no sé lo que hay que hacer, tío, yo no entiendo, eh Ruben, Ruben, perdona que te lo diga, pero no has volado O sea, yo te he visto caer a plomo, eh No, no, yo he visto que he volado un poquillo Te he visto caer a plomo Oh, con la inercia de caer, pero a plomo No sé Ojo, ojo, me he quedado más cerca que ayer Uff, pero más lejos que mañana Oh Pues yo ni de caña Yo he tenido un problema Estoy cayendo con la rampa como si fuera Ya está Escucha, se puede Vamos a hacerlo todos bien Estamos aquí cinco días y no pasa nada Claro Y encima, y si nos matan, pues menos todavía ¡Claro! Hasta luego, eh Hay una persona allá arriba Muy... Bueno, me quedo sin impotencia Venga, hasta luego Es lo que se llama quedarse sin fuerza Ops No, no, no Vale Por favor, Flow Vamos, que estoy ahora de Lua V Llego, tío Vamos No, no, pero ni de coña, eh Vamos Vamos Yo creo que desde la casa Yo creo que desde la casa Yo creo que desde la casa llegaba mejor Lo iba en serio Queda sin material en el mando, tío Hasta luego Ya estaremos Mirale, Ruben y yo Voy todo goblao Jajaja Eh, que lo ha conseguido Si, los cojones, chaval Madre mía, tú Esto es imposible Si, es un poco imposible Vale, voy a probar de nuevo desde la casa Que es que, en serio O sea, la técnica me ha gustado Miniatura No, 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 no Me he caído Jajaja Me he caído Jajaja 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 Farga Esto no se llega, tío Oye, he puesto tráfico No No Es que podría haber cogido un coche Bueno, ya podemos ir quitando la carrera Vamos A ver Voy a intentarlo desde esta casa Que no se puede pasar Como no se va a poder Si se la pasó el creador Como no vamos a poder nosotros El creador no se la ha pasado, está mentido Jajaja El creador no se era Pinocho, ¿no? Jajaja Es verdad, tío Para publicarla tiene que pasársela Así que Eso lo dirás tú Hombre, claro, es que eso es así No, no, eso no es así Vale, vale Pregúntale a todos tus suscriptores Ajá Suscriptores ¿Cómo te has caído ahí, tío? Eh... Haciendo un pino, tío Un poco lamentable, no sé ¿Por dónde coño es? Me he equivocado Por aquí, por aquí, por aquí ¡Hace pino, Farga! Y va a buscar Bueno, pues no se puede llegar A ver Voy a probar una vez más desde aquí Yo desisto Y tori 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 Pero, pero no se llega tío No, no puedo No, espérate que me he frenado Dejadme un intento de estos De los desde arriba Vale, me lo he pasado Tiro, estás aquí abajo Pero me lo había pasado bien, digo, joder En estos momentos Tan difíciles Tan difíciles oye si nos pillamos los rebufos y no me salta eso soy yo si nos pillamos los rebufos venga yo lo pillo a alguien si sabes que no es rebufo en bicicleta ya por eso el tío del torte Vargas como lo llevas mal oh Vamoooos estoy volando Ruben que no estas volando que vas por la ladera de la monta a alguien le pegue escúchame he llegado hasta el arbusto no puedes volar he llegado hasta el arbusto Ruben y yo la idea escúchame si nos subimos muy oh que yo he llegado hasta el arbusto te digo que desde la casa se puede hazme caso si te he visto caer por la montaña no pero he llegado hasta el arbusto hazme caso desde la casa esa se puede tío estoy fondo estoy fondo se puede se puede se puede tío estoy seguro escúchame ponlo en los comentarios que la gente se la pase a ver esto no se lo pasa a nadie se tiene que poder el creador se la pasa no me joder se tiene que poder el creador te mintió pero yo desde esa casa estoy seguro de que en una puedo llegar escúchame pero se la puede pasar también con un caza el creador o no o eso no ha estado hombre si puso tráfico desgraciado tío eso es lo que hizo estaba burlado que no me lo he pasado no me lo he pasado tranquilo la gente siempre es verdad que me dice por los comentarios en plan a ver rubenillo que no es imposible porque el creador ha tenido que pasársela para eso pero es verdad que no hemos pensado en eso que se la ha podido pasar perfectamente con un caza tengo que llegar no pero escucha puede haber pasado y que el creador sea un malvado si un malvado votos a favor yo votos en contra yo no vale un poquito más para atrás genial vamos dime que estoy volando nada es verdad una pregunta el pino pero más tirado escucha yo creo que si hacemos el duelo de sniper y cambiamos la carrera por un duelo de sniper eh zoco por favor eh me parece bien bien punto para mi que te iba a comentar fargan que acabo de fallar de seguir estando al puto lado no chaval francazo chaval francazo que te acabas que esta radio de mierda blau cuidad hijo de perra que cojones pero si va por delante como me ha matao no se ha tirado un c4 o que no 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 es el de antes que te estaba tirando al zoco que cojones estoy estoy no por favor me ha costado la racha mi dios toma me ha costado la racha chaval eh bueno pues nada lo dejamos en la descripción si lo queréis pasar lo intentáis y si no pues a llorar como nosotros exactamente pues lo de os lo pondré por ahi por los comentarios vos si por los comentarios pondré yo el comentario para que lo tenéis por ahi aparte de la primera linea en la descripción pero bueno por el momento vamos a bajarnos de aquí vamos a saludar vamos a saludar hasta luego que iba a mataros he matado esperate vamos a saludar a la gente ponernos aquí ponernos aquí por favor va 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 hay que ser buenos por aquí Fargan hasta luego Fargan ven que vamos a saludar a los suscriptores a ver nos ponemos así la cámara así a ver el tipo que tiene esta carrera se despida de Ruben que lo sabe haces con arte vale venga hasta luego like hasta luego no 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 no